¿Qué tal, damas y caballeros? Espero que estén muy bien, vamos a dar un chance para que la gente se conecte poco a poco para hablar del Zapriza, básicamente, que es el tema que nos ha dejado también el fin de semana. Por supuesto que hay mucho interés de saber cuál es la dirección que lleva el Zapriza y cuál es la filosofía también del aficionado. Me gustaría escuchar, perdón, más bien aquí leer mensajes de los aficionados, de ver qué opinan, qué piensan con el técnico que tienen. Yo tengo varias perspectivas, varias teorías, varias formas de ver lo de Vladimir Quesada, me parece muy interesante, así que vamos a desmenuzarlo un poco. Ahí se van conectando las personas, recuerden dejarle un like ahí a la transmisión para que podamos crecer. Un saludo para Esteban Sánchez, que lo primero que dice es que lo saludemos, pues ahí un abrazo muy grande para Esteban Sánchez. Para César Mata, que pone por ahí también bendiciones, también para César. Un abrazo muy grande. Para Andrey Binda04, que ya pone hola buenas. Kirito07, saludos también. Un abrazo para todos. Y gracias por conectarse también. Y a las personas que no se conectan en este momento y que van a ver el video después, pues un abrazo también muy grande para todos. Ellos pueden dejar también su comentario acá abajo en la transmisión. Saludos ahí a la gente que se va conectando y piden saludos. Outer417, saludos Diego Alfinte Topo en vivo, fan total. Un abrazo muy grande para Outer417. Luis Castillo, buenas noches para Don Luis. Para Alfaro05 también, abrazo para Alfaro05 que ahí está conectado. Y bueno, un abrazo para todos que se están conectando poco a poco. Y para las personas que van a comentar también, pueden dejar ahí su criterio de cualquier tema, pero vamos a centrarnos básicamente en lo de Vladimir Quesada, que yo creo que es un tema de amor y odio, como lo dice el título de este video. Hay personas que lo quieren, hay personas que no lo quieren, hay personas que quieren que siga, hay otras que pues desearían verlo ya fuera del Zapriza. Yo creo que es un tipo que genera una división de bien y mal en la afición. Por supuesto que no todos pensamos igual, todos generamos un pensamiento diferente y a Vladimir, pues hay personas que lo transan y otras que no. Dice Kirito que el lunar de Vladimir es esa pérdida, qué mal. Y Víctor Cerdas dice que es el amor tóxico. Cuando gana lo queremos y cuando pierde es un amor tóxico total. Bueno, no quiero hacer muy largo esto. Nos estamos preparando para el programa más tarde en Fútbol al Día, que va a ser en vivo a las 9. ¿Qué les puedo decir? Yo entiendo que el zapricismo está realmente molesto, afectado. Todavía no supera lo que pasó el miércoles anterior, cuando perdieron contra el Vial Estelí en Nicaragua, que pudo haber sido una victoria inclusive todavía más abultada, más contundente. Creo que el Vial Estelí tuvo para poder hacer muchísimo daño al cuadro morado. Lo dejó vivo. Creo que en la serie lo deja vivo. Un gol, todos sabemos que para el Zapriza, en el Zapriza es remontado, perdón, es remontable, pero está de frente a un equipo que pues juega muy bien. Le está sacando la cara a Nicaragua en el fútbol en este momento y creo que lo ha hecho de muy buena manera. De hecho, no solo hay que fijarse en la serie que le hace al Zapriza, sino también en lo que hizo en la fase de grupos, que me parece que es uno de los equipos que mejor trabajo ha hecho durante esta Copa Centroamericana. Un saludo para Jorge Hernández. Dice, arriba el tren del norte. Dice por acá, Kirito, mal planteado ese partido. Víctor Cerdas, si puede, salúdeme. Siempre lo veo por Fútbol Alía. Tengo años de verlo. Saludos a todos los del programa. Un abrazo para don Víctor Cerdas. Espero que esté muy bien don Víctor. Para Rolando Rodríguez. Dice, saludos, Diego. Los veo siempre en Fútbol Alía. Mucha suerte y ojalá todos ayuden a José porque se quedó sin trabajo y les deseamos suerte. Y Jordan Campos dice, den likes. Steven Pacheco, saludos también. Abrazos para Steven. Steven. Yo sinceramente no me quiero meter en ese tema. Sé que yo tengo un tema encima. Eso lo trataré después en el programa. Pero no me quiero meter con lo de José. Es un amigo al que aprecio mucho. Es un colega también. Tengo mis pensamientos, se los he manifestado a él y creo que hasta ahí. No soy quien para emitir un criterio de lo que pasó. La empresa tendrá sus cosas y José tendrá sus perspectivas también. Pero no soy quien para dar un criterio. Y más bien le deseo lo mejor a José. Él tiene su estilo. Él tiene su forma de ser y yo se lo respeto. Me gusta también. Creo que hay mucha doble moral en el país, pero hasta ahí. Creo que es un gran profesional también que pronto conseguirá su nuevo proyecto. Así que un abrazo grande para José, que espero tenerlo pronto aquí. Yo quiero hacer un live con él, pero a veces cuesta un poco coincidir con los horarios. Espero que pronto podamos hacer uno nuevo. Saludos también para Freddy. Dice Reyes. Dice saludos, bro, de Sarcero, que iba al Estelí. Abrazos para Freddy Reyes y para Quirito, que dice que fue chispos del oficio. Bueno, ese tema lo trataré más tarde. Vuelvo al tema de Vladimir y me quedo con con devolverme en el tiempo para explicar algo. Vladimir es un técnico que de cierta manera hay que verlo como ganador en el Zapriza. Les voy a decir por qué. Vladimir tiene tres finales jugadas, de las cuales ganó dos. Recientemente la que le ganó a Liga Deportiva La Juelense en el torneo anterior, que jugó doble final. Había sido campeón en el clausura 2018 en penales contra el Club Sport Herediano y seis meses después en la en el eso fue apertura 2018. Lo pierde en casa ante el Club Sport Herediano luego de haber sido líder inclusive de la competencia y de haber tenido pues un torneo realmente aceptable. No podemos decir que fue malo porque llegó a la final, pero Herediano fue contundente y superior en la final. Vladimir lo sacaron primero por mercadotecnia. Hoy hablaba con Yacin Quesada en Encuentro Deportivo por las Mañanas, que nos pueden escuchar de 10 a 11 en Colombia, 98.7. Hablábamos y yo le decía ok, Vladimir lo sacaron por mercadotecnia para meter a Walter Centeno y evitar que Walter como sapricista y como ídolo de muchos morados se fuera al Club Sport Herediano, que ya estaba tentándolo para que se marchara. Pero Vladimir incluso fue despedido tras ganar ante San Carlos. Vladimir fue despedido en febrero del 2019 por evitar que Centeno se fuera a otro lado. Entonces, pese a que había tenido dos finales de las cuales ganó una, perdió otra, muy cerrado, no lo defiendo, la perdió, es total y completamente un hecho. Y pese a empezar el torneo de manera positiva, pues perdió la confianza de la dirigencia y se tuvo que marchar. Luego de la salida de Justin Campos, lo mejor que le pudo haber quedado a la dirigencia del Zapriza por facilidad, por economía, por cercanía y por urgencia, fue colocar a Vladimir Quesada como técnico. Ahora bien, Vladimir llega a la mitad de la temporada anterior, es decir, el clausura 2023. Agarra un equipo que práctica y básicamente armó Justin Campos y comenzó a manejarlo de su manera. No rodaba igual porque no era el mismo piloto, pero llegó a buen puerto sufriendo y teniendo algunas escalas un poco complicadas de camino. Entonces, Vladimir al final de cuentas logró solventar sus dudas ante la afición ganando el título. A mí se me parece este torneo que está haciendo Vladimir al segundo que hizo cuando después de haber sido campeón por primera vez, porque juega sin depender de sus figuras ausentes y es líder pese a que ha tenido que atravesar momentos de crisis en cuanto a lesiones, en cuanto a bajas, por llamados, por sanciones. Yo creo que ha hecho lo que pocos pensaban que iba a ser, ser líder teniendo una liga tan fuerte al frente. Ahora bien, ¿por qué a la gente no le gusta Vladimir? Yo tengo varias cosas que poner como argumentos. Vamos a ver si están de acuerdo, lo pueden colocar ahí en el chat. Número uno, yo creo que Vladimir no es un showman como lo fue Walter Centeno, como lo fue Justin Campos, como lo han sido otros técnicos que han llegado y tal vez tenían un poco más de noticia fuera de la cancha. ¿Qué pasa? Que Vladimir, al ser un técnico de perfil bajo, callado, buena gente, buena persona, bonachón, como le llamaríamos en términos populares en Costa Rica, no hace un clic suficiente con la afición. Y está bien que el equipo pues ha ganado algunos partidos, o la mayoría ha ganado, más bien es el equipo más ganador, corrijo, es el equipo más ganador en el torneo nacional actual, en el semestre que estamos llevando, pero ha perdido partidos clave. Ok, ya dije que no es un showman. Ok, mi primer punto es ese. No es mediáticamente el tipo que te genera polémica, que te tira una chinita, que te calienta un clásico, que te pone el mundo a arder durante algunos segundos. No es ese tipo de personaje. Muy bien. Segundo punto, la forma de jugar. Yo no lo veo tan terrible al Zapriza. Realmente ataca, realmente mete goles, tiene el goleador o uno de los goleadores del torneo. Llegó a la instancia dos de la Copa Centroamericana, luego de haber ganado todos sus partidos, haber metido diez goles y recibir solo uno. Parece que es muy poco. No, más bien, no, diez goles no, creo que metió más todavía. Me parece que es diez metió la Liga Deportiva a la Jolense, pero Zapriza no recibió goles y se metió a la siguiente fase prácticamente en un camino, pues, yo no diría que perfecto, pero sí por lo menos de forma contundente. ¿Qué pasó? Que perdió el partido más importante hasta el momento en el semestre y que tenía un contexto social, deportivo, burlesco, muy grande para el zapricismo y fue perder por primera vez en Nicaragua. Yo sé que para el zapricismo es un golpe muy fuerte, para algunos fue el fin del mundo, para otros se agravó el tema, querían ver al arder Troya. Entiendo que la situación, pues, es complicada para un zapricista que toda su vida se burló del equipo rival porque había perdido en Nicaragua, de lo cual me siento poco orgulloso porque siento que es un cántico xenofóbico ante el país hermano Nicaragua. Y pues ya pasó, pasó lo que tenía que pasar. Algún día Zapriza iba a perder en Nicaragua. Pudo haber sido hace 20 años, pudo haber sido hoy o pudo haber sido dentro de 30 años, pero algún día sucedería. Ahora bien, esa derrota se une a las que ya había sufrido Zapriza contundentes en el torneo nacional. Primero, había perdido contra la Liga Deportiva La Juelense, el Clásico. Ya se prendió aquí Siri. No sé por qué se prendió Siri si nunca lo solicité. Nunca solicité. Esas son cosas que suceden al aire. Al final de cuentas, Zapriza pierde el Clásico de una forma que no le gusta al zapricismo. Prácticamente apagadísimo, sin accionar de ofensiva. Más allá de la chilena que hace Ariel Rodríguez, que es de los mejores goles del torneo. Creo que en el top 3 de goles está el de Ariel Rodríguez, el del Santos, de Carlos Rivera, de chilena. Espectacular. Y el que hace Kenneth Cerdas el domingo anterior ante Grecia. El primero. Increíble gol. Zapriza pierde el Clásico. Antes de eso, ya había perdido en Tibás contra el Club Sport Ediriano. Luego, ojo con esto, luego de haber sido superior en el partido. Me da culpa de esto. A veces criticamos y somos muy fuertes cuando vemos solo el marcador. Hace un par de semanas, si un par de semanas o la semana anterior, no recuerdo bien. En Champions League, en la UEFA Champions League, enfrentaron el Bayern Múnich y el Manchester United en el Allianz Arena en Múnich. El marcador fue de 4 a 3. Cualquiera vería el marcador como, uy, qué partido más cerrado y complicado para ambos. Al final, se mataron entre ellos hasta el final. Quien vio el partido realmente, yo me senté a ver el partido, sabe y recontra sabe que el Bayern Múnich pudo haber ganado 150 a 0 y que el Manchester United resucitó faltando un par de minutos y que fue para maquillar la paliza que le habían dado, pero que en el resultado no se reflejó. Ese ejemplo lo pongo para llevar a la mesa lo de Zapriza y Herediano que pasó en la primera vuelta. En el marcador, está bien. Ganó Herediano 2 a 1, pero en el funcionamiento y en el partido, Zapriza fue superior. Herediano tuvo 10 minutos excelentes en los que le complicó la vida a Zapriza y fue amo y señor de esos 10 minutos. Metió dos goles y le alcanzó para cerrar el partido. Yo me enojé mucho con Jackie Álvarez en ese momento porque me decía cómo sos tan hipócrita y cómo sos tan mezquino de no decir que Herediano fue mejor. Bueno, una cosa es decir que Herediano fue mejor en 10 minutos y que ganó con esos dos goles en 10 minutos y otra cosa es decir que fue superior en el partido. Zapriza fue superior en el partido por completo, pero lo perdió, lo perdió. Desde ahí ya venía la afición un poco resfriada, amargada con Vladimir, pero le siguió dando chance. ¿Qué pasa? Que Vladimir pierde partidos importantes, pero inmediatamente hace como una sutura en un partido que tal vez no sea tan pesado, pero que termina medio convenciendo a la afición. Entonces, perdió contra Herediano, perdió contra la Liga y llega el partido contra el Vial Estelí y lo pierde. Bien es cierto que Zapriza gana ayer 4 a 0 contra Guanacasteca de forma contundente, de forma clarísima, y yo no creí que fuera tan diferente la versión de Guanacasteca respecto a lo que habíamos visto contra otros equipos. Cartaginés, Herediano, la Liga Deportiva La Juelense, pero fue borrado del mapa. El mismo Horacio Esquivel dijo ganó Zapriza porque fue mejor, fue superior. Ojo, que Zapriza no digo que hizo trampa, pero que un penal no se le pitó clarísimo a Guanacasteca y uno nunca sabe que pudo haber pasado, pero pasó. Fue un penal clarísimo, mano de Waston, con un bar, eso es penal aquí y en Tailandia. Zapriza tendría que ir a ganarle al Vial Estelí por tres cosas. Número uno, por avanzar a la siguiente ronda. Número dos, por remontar una serie que perdió en Nicaragua. Y número tres, por dignidad. Porque si ya perdió en Nicaragua y es una mancha que le duele al zapricismo y que la semana pasada, incluso después del partido hablábamos acá en un live, si ya le dolió eso y lo despedazó moralmente, las entrañas se las sacó y se las esparció en cualquier calle que se encontró el destino. Si ya eso fue doloroso, perder una serie completa y quedar eliminado a manos del Real Estelí puede ser trágico para el zapricista. Trágico al punto de que yo diría, ok, Vladimir ganó la Supercopa, Vladimir ganó el Torneo Nacional, Vladimir ganó la Recopa, ganó prácticamente todo, pero quedar eliminado en Copa Centroamericana contra el Real Estelí, creo que nadie, absolutamente nadie, lo tenía presupuestado. Ahora bien, sigamos con la historia. Si a Vladimir no le termina de convencer al zapricista, pese a que es líder y le duelen mucho los resultados directos, creo que Vladimir debe de entender que para la fase final tiene que corregir muchas cosas. Porque, número uno, a él lo renovaron casi que a ojos cerrados, cuando no había tanto convencimiento, pero se venía a ser campeón. Y, número dos, porque sabe que se puede echar encima un capítulo sumamente rudo en la historia morada si no avanza de serie. Ya fue difícil perder en Nicaragua, va a ser todavía más complicado si no avanza de serie. Por eso les pregunto, ¿cuál es la verdadera realidad de Vladimir Quesada? ¿Es bueno o es malo? ¿Es un tipo que te genera más confianza o desconfianza? ¿Es un tipo por el que apostarías el resto del campeonato sin ningún problema? ¿O es un tipo al que tendrías en la cuerda floja? Les pregunto, les pregunto, pueden poner su comentario, ya los voy a leer, ya voy a leer los comentarios que están colocando por acá, pero me parece que Vladimir te genera dos polos, o lo querés o lo amás, perdón, o lo querés o lo odiás, o lo amás o lo detestás. Hay dos polos con él y no veo tanta cordialidad del zapricista. Voy a poner nombres y apellidos a como lo vi con Justin Campos, que también es de Casa Morada y que los hizo campeones, pero pues la cosa cambió. Voy a leer aquí comentarios y de aquí también tomamos para tema. Hay que subir aquí algunos escalones. Aquí está. Dice, por ejemplo, Juan Ruiz, saludo desde Siquirres Limón, es líder por desliz de otros factores. Dice Juan Ruiz. Daniel Salazar, el problema de Vladimir son los cambios y lectura de partido. Resultados en partidos clave, casi perder la final con la liga, terremoto herediano, el clásico y las visitas de CONCACAF. Bueno, el partido contra el universitario en CONCACAF también fue bastante triste, de lo malo que fue. Quirito 07, son los cambios de lectura tardía del juego. Un saludo para mi amigo don Estefan Lotz, que ahí está en sintonía también. Abrazo para Estefan. Dice, perdió contra Heredia, la Liga y el Estelí. Lo que estábamos comentando, recapitulando esas derrotas que tuvo Vladimir. Rolando Rodríguez, de ahí por supuesto, Juan Ruiz. En un torneo largo, la lucha es de principio a fin. El que tropieza, otro atrás viene. Oscar Manuel Doble. Dice, increíble esa prisa. Se tupleté. No sé qué significa se tupleté realmente. Justin 13. Diego, predict semifinales de Centroamérica. Tengo entendido que una serie enfrentaría a ticos. Lo que no tengo entendido es cuál serie es. Yo lo voy a poner así para poner quién avanza en cada serie. No se le acomodo. Ustedes lo acomodarán ahí, me lo dicen. ¿Avanza Liga Deportiva La Jolense? No va a tener problema. ¿Avanza el Club Sport Herediano? Va a ganarle al Comunicaciones. ¿Avanza el Deportivo Zapriza? Va a ganarle al Real Estelí. Y la otra serie es la del Motagua. Va a ganar el Motagua. Va a ganar su Frido. No estoy tan convencido. Ojo, esto no lo digo con afán de herir a nadie ni de generar un problema. No estoy tan convencido de la serie de Herediano porque es muy pareja. Va 0 a 0. Y el rival tiene la ventaja de que puede meter un gol y cambiar todo. Así que no estoy tan convencido. Quiero que pase Herediano para que haya un tico definitivo, ya en la final. Pero no estoy convencido de que sea tan fácil para el Club Sport Herediano. Juan Ruiz dice, Diego, ¿por qué Zapriza ahorita se cree lo máximo por un punto que los tiene arriba? Que eso no es mucho para alardear. Oscar Manuel Dobles, vale goles, dice. Enrique Corrales, el tren del norte se va a descarrilar en Tibás. Daniel Salazar, también la insistencia de Vladimir con jugadores con bajo nivel. A Sofeifa, Sequeira Jr., Taylor y Julian Cordero. Y que Zapriza de visita en Centroamérica ha sido muy cobarde. Jason Zamora dice, Vladimir no es de buen verbo. Eso es lo que lo mata. Aparte, en ocasiones le cuesta la lectura de partido contra Herediano. Hasta Douglas Sequeira jugó lo de la liga. No fue como dicen que nos pasó por encima. Justin dice, Máe, predict Zapriza versus Real Esteli. A lo personal, todos los jugadores de Zapriza son buenos, pero algunos no merecen estar en la plantilla titular. Pero ya yo dije ahí los que avanzaron. O los que avanzan para mí. La duda que tengo es la de Herediano contra el Comunicaciones. Vincent Monge dice, ¿qué tal el penal que le hicieron a Jabón? Yo vi más penal el que no le cometieron, el que no le pitaron a Guanacasteca, que el que le pitaron a Zapriza, el primero. El que falla, Orlando Sinclair. Creo que fue más penal el de Guanacasteca, pero bueno. Dice Oscar Manuel Dobles, hagan el formato ideal, fútbol al día, dice. ¿A qué se referirá mi amigo Oscar Manuel Dobles? Dice por acá, vi un comentario. Estefan Lutz dice, ¿qué pasa si Zapriza no recupera contra el Esteli? Acá, tuvo que pase honestamente, pero ¿qué pasaría? Yo creo que ahí entraría una evaluación del técnico. No creo que lo despidan, pero creo que sería un golpe terrible para el zapricismo. Y no creo que se lo perdonen tan fácil, habla de Mir Quesada. Jason Zamora, y nos creemos demasiado y hablamos muy mal de la derrota con Esteli, menos pensamos mucho y tampoco es así. Daniel Salazar dice, el miércoles no saca la serie. Ese día habla de Mir, se le acaba la cuerda. Zapriza cambia de técnico más frecuentemente por Coca-Caf que por torneo nacional. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pedro Misael Méndez, buenas noches de salud desde México, esperando a ver el programa. Un saludo para don Pedro Misael Méndez, ¿de qué parte de México nos está viendo? Ahí va a ver si nos pone, ¿de qué parte de México está don Misael? Si está en el centro, si está en el norte, si está en el sur. Nos encantaría saber desde dónde nos está viendo. Justin Trece, por favor, Vladimir es un buen técnico de Liga Menores, entre comillas, pero para primera hay otro tipo. Rolando Rodríguez, el Esteli fue uno de los mejores equipos en la Copa Centroamericana. Enrique Corral, la S le pasa por encima al Esteli en México. Sergio Wolfgang dice, saludos desde México. Creo que Vladimir Quesada es un técnico tibio y vive de la renta, de que tiene un buen equipo. Un equipo que le armó Justin Campos en algún momento. Juan Ruiz, mi punto de vista es que el equipo ha salido solo y también por cosas del destino, a pesar de los últimos se le acomodan las cosas. Dice por acá Luis Castillo, Herediano también tiene la desventaja que la localidad no le ayuda mucho por tener que jugar en estadio ajeno. Tiene razón Luis. Qué buen punto el de Luis. Luis, aparte de que Herediano no juega en casa, no tiene estadio en este momento, tendría que jugar también con un tema importante que es la desventaja de goles. O sea, si Comunicaciones mete un gol, obliga a Herediano a hacer dos por gol de ventaja de visita, ya que Herediano no hizo goles en Guatemala. Daniel Salazar dice, sería la Liga Heredia y Motagua o Kai contra Zapriza. Bueno, si avanzan, ¿verdad? Muchas gracias a Daniel. Sí, sería Motagua, Zapriza, en caso de que pasen los favoritos, y sería la Liga Herediano. Buena semifinal esa, la Liga Herediano, que ya se van a topar Zapriza y Herediano, pero en el torneo de copa local. Marta Sánchez, ¿cuándo se va a disculpar con Guanchop? Yo sabía que alguien, alguien, alguien iba a poner ese tema. Por supuesto que no, no, no iba, alguien iba a poner el tema. Yo en Fútbol al Día lo hablaré. Nada más quiero decir, no, no voy a hacer más pleito del que ya existió. Yo ya hablé con una persona que tenía que disculparme y listo. Más tarde les hablaré en Fútbol al Día sobre el tema. Este es otro show, esta es otra cosa. Cada cosa va con su, 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 su línea y, y no, no me parece que sea aquí esto, este lugar para hacerlo. Lo hice en otro lado, lo haré ahí mismo. Dice John Smith, me voy a detener para leer el comentario que dice. Y lástima que llegó tarde John Smith, porque ya hablé del tema al principio. ¿Por qué no comenta nada de la injusticia de sus jefes con Josué Quesada? Miedo. Le voy a explicar una cosa muy rápida a don John Smith y espero que quede clara. Número uno, ya dije que no es un tema del que yo tenga que emitir un criterio. porque no soy yo, es un amigo y él tendrá su tema con la televisora. Y número dos, don John Smith y gente que está acá en el, en el live. Quiero que quede clara una cosa que he explicado durante los últimos cinco años. Multimedios y Tigo Sports no son lo mismo. Multimedios tiene su operación y Tigo Sports tiene su operación. Le voy a poner un ejemplo muy claro. La nación, la teja y el financiero son del mismo grupo. Sin embargo, están en la misma ubicación, pero manejados por diferentes cabezas. Tienen diferentes líneas, diferentes empleados, diferentes empresas, diferentes cédulas jurídicas, diferentes todo, aunque están en el mismo lugar. Tigo Sports y Canal 8 no son lo mismo. Yo no tengo miedo de hablar algo porque no es mi tema. No son mis jefes. No es, no es, no es un tema en el que yo tenga que meter la cuchara. Así que, incluso, don John, con mucho respeto le digo, si yo fuera compañero de Josué, que ya lo he sido durante muchos años, en otros momentos de la vida, incluso, si yo fuera compañero de Josué, sería un irrespeto enorme que yo comente algo porque él, yo sé que tiene la forma de defenderse y es su, su tema. Es como que yo vaya a opinar, no sé, cualquier otro tema de otro colega. Me parece un irrespeto y entre colegas no se majan la manguera. Así que, es todo lo que le puedo decir. No somos lo mismo, no hay un miedo y espero, don John, con mucho respeto que, quede claro esto. no hay una obligación de parte de los periodistas de hacer más circo del que ya hay y me parece que ha habido un circo en muchas cosas. Así que, no pasa nada. Dice don Pedro Misael Méndez que está en Guadalajara. Un abrazo para don Pedro en Guadalajara. Yo ya fui a Guadalajara, me parece la ciudad más linda de México. Sé que la ciudad de México es muy turística, tiene muchas cosas increíbles. He ido a Monterrey también, tiene cosas muy diferentes, es una ciudad muy industrial, es una ciudad muy parecida a Estados Unidos más bien, muy muy diferente y Guadalajara es mágico, es espectacular sobre todos los pueblitos. Así que, abrazo hasta Guadalajara. Dice por acá, vamos a ver para subir aquí los comentarios, BJ dice, hola te amo. Bueno, un saludo para BJ, no sé si será hombre o mujer, no importa que haya amor para todo el mundo. Dice Johnny Hook, lo de que se habla de Emil no es entrenador para el Zapriza, se ocupa de un entrenador de cartel pero es un equipo grande como el Zapriza. Stuart Quesada, qué toni, no sabía que tenías este programa, todos los programas que hablan de fútbol me encantan, saludos Diego, siempre veo tu programa a las 9, un abrazo Stuart. No es un programa meramente, de vez en cuando hacemos unos lives por acá en el canal, si quieres después de que terminamos este, puedes ir al canal sin ningún problema, hay un montón en la sección de lives de participaciones que hacemos por acá y tenemos videos normales, shorts también, el canal tiene de todo un poquito, es un popurrí de fútbol para que lo vayan a ver por ahí. Juan Ruiz, Zapriza te compreta el gol de visita, Luis Eduardo Ramírez, este es el mejor ejemplo de cuando se reparte la carne sin haber cazado al venado. Dice Ronald Madrigal, como comunicador, de verdad, no quiero caer en ese tema porque no es algo que sea mío y listo. Como comunicador tiene una responsabilidad formar, hay niños que deben ser guiados y jóvenes que imitan a otros, me parece que tiene potencial para destacar, ánimo. Un abrazo para Don Ronald, pues sí, ahora más tarde lo hablaré en fútbol al día. Bueno, un saludo para Rolando Rodríguez, para Juan Ruiz, que ya nos ha comentado, Datico, ¿qué dice Dieguito? Madre, Vladimir ocupa asistente, alguien que acomode. Eso es muy cierto, eso es muy cierto y voy a cerrar con esto. Yo creo que Vladimir necesita un técnico que lo apoye, un asistente. Hay técnicos asistentes. Durante la pretemporada creo que fue tema y nunca se resolvió. ¿Por qué no se lo dieron? No lo sé, pero Vladimir buscaba un asistente. La dirigencia se quedó como en stand-by y no pasó nada más. ¿Quién ayudó a Vladimir? Es la gran pregunta. ¿Quién debería ser el asistente de Vladimir? Déjalo aquí en los comentarios y por supuesto que nos veremos muchas veces más acá durante la semana. Vamos a conversar de diferentes temas. Hay Copa Centroamericana, hay Champions, hay Torneo Nacional, hay de todo un poquito para poder conversar. Listo, más de media hora de live. No había visto el tiempo, pero bueno, en Fútbol al Día nos veremos a las 9 para analizar la jornada. si quieren ir, no hay morbo, no hay doble moral, no hay doble discurso. Si quieren ir, hablaré de lo que tengo que hablar, de lo que mucha gente quiere que hable. Muy rápido. No le voy a dedicar ni tres minutos porque sé lo que tengo que decir, sé lo que hice, sé el error que cometí, cometí un grave error, cometí un terrible error, que lo acepto como humano, como periodista, y listo. Tendré cosas que decir a las 9. Así que nos veremos más tarde y a la gente que está acá, denle like, no cuesta nada un like, denle like a la transmisión para que esto crezca, la gente que se conecta después también puede darle like, puede comentar. Un abrazo para todos, mis respetos totales porque son una gran afición y el fútbol es esto, para conversar.